Y visitar esta Expo Agro son muchas novedades, pero también terminología nueva. Aquí de Currao, la gente de Plantio nos habla de velozofía, es la siembra de precisión a alta velocidad. Por eso, Víctor, desde el S estamos preparados, estuviste participando en la presentación de estas innovaciones, el Eco-Rou tradicional, pero viene permanente en una evolución, para brindar mayores servicios. Exactamente, este año se largó un producto nuevo que se llama Active Force, que es un amortiguador que compensa la carga, que actualmente venía siendo con resorte o con pulmones neumáticos, en caso de sembradoras neumáticas. En este caso es un actuador electrohidráulico, quiere decir que es la mayor parte de la presión, la hace por medio de aceite hidráulico, y tiene un actuador electrónico, que lo que hace es manejar esa presión para darla de la manera adecuada. Es decir, que la semilla va a estar siempre a la misma profundidad. Exactamente, los problemas que por ahí había con los otros sistemas era que, como cambia la rigurosidad del suelo, la profundidad de siembra, más que nada cuando se va a altas velocidades, se daba un poco más arriba, entonces cambiaba mucho el nacimiento de la semilla, o si se pasaba de compensación de carga, o sea, se ponía la presión demasiado excesiva, se compactaba demasiado el suelo, y el nacimiento también tenía algunas dificultades con caída de plantas y demás. Y después también la posibilidad, que desde la cabina tener el control de todo para ir corrigiéndolo en forma inalámbrica, vi que no existe ninguna conexión por cable. El sistema se llama E-GEN, ese es un generador que va puesto en la sembradora con conexión hidráulica, y genera la electricidad o la corriente necesaria para que la sembradora sea 100% autónoma. De esta manera también se le agregó el Air Link, que es el producto que se está presentando en esta expo, que es un emisor de frecuencia Wi-Fi, que conecta el tractor con la sembradora sin necesidad de cable, ni de conexiones de cableado, entre medio, que es donde se producen las mayores fallas habitualmente. Claro, porque en algún momento se altera la densidad de siembra que uno programó, y hay que bajarse del tractor, eso era antes, ya es el pasado, ahora lo puedo hacer desde la cabina. Tenemos desde los enrasadores electrónicos, que se puede variar el enrasado de la semilla, para que siempre se mantenga una singulación prácticamente perfecta, 99 de singulación, y cualquier, incluso la modificación de la carga con el Active Force, también se va a hacer todo de manera inalámbrica, sin necesidad de bajarse del tractor, donde estamos con aire acondicionado y cómodo. Y vení, vengo, seguime. Esta es una sembradora Bertini, que fue reparada, acondicionada, y se le instala el equipo EQ Row, con todas las prestaciones en cualquier tipo de sembradora. Exactamente. La mayor ventaja de este equipo es que si tenemos una sembradora en buen estado, en buena estructura, no es necesario cambiarla por una nueva, sino que podemos dejarla de última generación, mayor competitiva que cualquier sembradora a cero kilómetro, con todo nuestro equipo de instalador. Y también, ¿hay algunas marcas que ya vienen con estos equipos de fábrica? Exactamente. Se han incorporado ahora algunas marcas, como Tansi y Dolby, que tienen la posibilidad de traerla de fábrica. Víctor, ¿y vos estás disponible en el S, con toda la red de agentes, también disponible para la asistencia técnica y el servicio post-venta? Exactamente. Nosotros tenemos una zona del sur de Santa Fe, con parte de Corrientes, y toda la provincia de Entre Ríos. Tenemos más de 90 agentes distribuidas en toda la zona, que van a dar una respuesta rápida, y a corto tiempo, para dar mayor solución al cliente. Se dice y se reclama mayor cantidad de alimento, el mundo está demandando, y hay que ser muy eficiente, porque aquí es donde comienza la generación de alimento. Una muy buena siembra, hacerlo de la manera sustentable, y con esto que se llama agricultura de precisión. Es el contenido que nos brinda aquí Espo Agro. Gracias, Víctor. Un gusto. Muy amable. Gracias, Víctor. Gracias por ver el video.